Estamos compartiendo con Ana Chazel desde Long Beach, compartiendo ya vamos a tomar unos tragos, comer una pizza, pero te recordamos que los tragos de 2x1 aquí podes disfrutarlo con tus amigos para Lafter, reserva tu lugar ahora al 0984790303 y realmente un lugar bastante interesante, estaría bueno un acústico acá en algún momento. Ya hice acústico acá, es lo máximo, es súper cómodo, estuve ahí en la terracita, ya estuve enfrente también, acá siempre me reciben súper bien. Buenísimo, recién me llamó Ana aquel vídeo, que recordabas que ella canción No Sos Vos, ¿qué te inspiró en ese momento? No Sos Vos se trataba de eso, te juro que escuchas la letra y vas a entender al toque, es como que, y la clásica frase, no sos vos soy yo, es verdad, es como que no sos vos el problema, vos sos una persona excelente, pero yo soy una boluda y me gusta la más gana, no sé cómo te explico, entonces se trataba de eso básicamente, cuando no hay química entre dos personas y vos te querés convencer a vos misma que es la persona ideal y de que es lo correcto estar con esa persona y simplemente no funciona. Claro, no es el momento y bueno, la vida se trata de eso un poco. Sí, sí, y escribí este tema de muy chiquita, habré tenido, no sé, tenía guardado un buen tiempo. Justamente eso había pasado con Canciones Desnudas, que fue tu primer disco, que eran canciones que vos tenías ahí guardadas. ¿Cómo fue el momento que vos decidiste, ok, estas cuatro canciones quiero elegir o las elijo para hacer esto ahora? ¿Te costó ese proceso? ¿Fue muy espontáneo? Yo estaba lanzando materiales en inglés en aquel entonces, me acuerdo, llegué a lanzar dos EPs luego en inglés, y después... We on the world creo que era uno de ellos. Sí, ¿cómo lo que te acordás? Ya sabemos todo. No, era un remix con Charly en Zulu en aquel entonces. La vida hace subir. Sí, pero te estoy hablando antes de eso incluso. Mucho antes. Sí, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ni cómo se llamaba mi EP. Le vamos a brotar a las fans porque si saben todo. Me acuerdo de mis portadas que yo misma hacía, eso sí, pero bueno, había, ¿eh? No, querido Photoshop, yo, artista independiente acá, la remada. Autoditora. Te juro. Me acuerdo esos dos primeros EP hice en inglés y después por algún motivo empecé a cantar en español. Me pedían mucho que cante en español y ahí dije, bueno, vamos a probar a ver qué pasa. Me acuerdo, me acuerdo de vos, ¿te costó abrirte al castellano? Me costó, me costó. Porque vos era como, sentías que el inglés era tu lengua en ese momento. Porque yo, mis ídolas eran gringas, mis ídolas. Claro. Yo crecí escuchándole a Cristina y le era a todas las divas del pop, entonces, yo en mi espejo con mi cepillo luego imitándole a esas divas del pop. Estaba estudiando en Estados Unidos, era como inevitable. Pero después hubieron ciertas palabras y ciertas emociones que me salían más natural en español. Y ahí nació Canciones Desnudas y es exactamente eso, ¿verdad? Tipo, era como una revelación de cosas por las que yo pasé o que estaba pasando y sin miedo quería compartir. Hubieron muchas canciones para el EP y los responsables y los que me ayudaron muchísimo a elegir las canciones fueron mi productor en aquel entonces, Daniel Rojas, y también Steven Lackage, que fue mi productor de Canciones Desnudas. Y recuerdo también, un poco después, salió con las olas y fue como muy simpático porque recuerdo que terminaba el verano y vos lanzaste el video que era súper veraniego. Sí, que era re... No, pero no estábamos en la playa y eso. Me acuerdo que yo quería hacer algo que tenga que ver con la playa, ¿verdad? Y al final terminamos haciendo en un tinglado, pero quedó fantástico. No había croma. No, no. Entonces estoy mezclando un poco. Estoy grande, estoy... La edad. Vamos a tener que ver otra vez el video. Y ahora se volvió un himno para la gente en verano, es lo máximo porque ya pasaron... ¿Qué? Acá no tenés la fecha. Sí, eso fue 2017. 2017. 2017. Hace cuatro años. Montón. Y todos los veranos la gente me manda su foto en la playa con las olas y te juro que me pone demasiado contenta. Lo máximo, sí. No, aparte, esa canción significó también como cambiar un poco tu estilo. Porque vos venías algo mucho más acústico, mucho más tranquilo. Y es como que, ok. Sí. Así mismo fue. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a como que meter mi piecito en el... en el agua más... más pop, pop. Creo. Claro, bueno. Y quiero gritar que después seguiste justamente plasmando ahí tus momentos emocionales, tu mucha emoción. Sí. Quiero gritar salió después de un buen tiempo otra vez. Después de con las olas yo tuve un descanso y un break. Claro, dos años después. Seguía laburando mucho después. Estuve trabajando mucho en televisión y haciendo cosas fuera de lo que es lanzar música. Estaba haciendo mis shows, pero no estaba lanzando material nuevo. Hasta que, bueno, se vino Quiero gritar. Así que es momento de Quiero gritar. Recordamos este video y esta canción en Venus presenta.